Muy especiales, ¿no? El premio fue una sorpresa también porque nos habíamos inscripto en el 2013, este sistema requirió una inscripción previa, pero llegamos fuera de término, entonces quedó sin efecto. No insistimos los años posteriores, pero aparentemente esta gente chequea anualmente a los medios que se han presentado. Y fue así que nos sorprendieron a fines de julio, comunicándonos que habíamos sido electos en ese rubro de mejor publicación local. Y bueno, después, ustedes ya lo vieron y está en las redes, la entrega fue algo muy fuerte, especialmente para mí, porque mi hijo decide tributarme un homenaje por la trayectoria de 53 años. Entonces fue muy fuerte. Yo lo sospechaba, pero en un momento no lo esperaba. Te imaginas que es una escena, se me vino toda la vida en un minuto, los 53 años de trabajo en todos los medios, gráfica, televisión, oral. Ahora el periodismo digital. Y qué sé yo, una sensación muy profunda, muy fuerte. Imaginate vos que pasaba todo eso así rápidamente por tu mente. Yo lo veía a él nervioso, los ojos brillosos, la sonrisa compungida de mi nieto, que participó desde niño aquí en la promo de la revista, sabrá Dios si va a hacer algo de comunicación después. Y el aplauso del público cerrado. Yo soy muy creyente en ese momento que era el rostro de Dios el que veía. Era una cosa muy fuerte, muy linda. Dentro de los 53 años de trabajo, ¿qué representa este proyecto en particular al poder hacerlo en familia? Sí. Y es la culminación, yo creo, porque también me sorprendió José cuando había hecho otra carrera y un día dice me voy a estudiar periodismo. Yo nunca se lo inculqué, él lo decidió y le está yendo muy bien. Entonces, generar un producto juntos fue hermoso. Hacerlo a la distancia, porque cuando hacíamos la gráfica, que ahora la suspendimos por los costos, había noches que trabajábamos online, definiendo la tapa, los títulos, las fotos. Entonces era un aprendizaje mutuo. Yo que venía de la vieja escuela, del tiempo en la tipografía, y él que se especializó en periodismo digital. Aprendíamos los dos. Así que hermoso y vamos a seguir. Yo ahora retirado, no me quiero enloquecer, pero voy a continuar despacito. Y un día por medio subimos una nota. Con la misma temática, hacerle homenajes a la gente. Contar historias, vivencias. Yo siempre digo que todo ser humano es un héroe. Sin bronce ni laurel. Están solo por el digno arte de vivir de pie, ¿no es cierto? Bueno, este es un reconocimiento de un premio, pero ya vienen viviendo el reconocimiento de la gente por el tipo de publicación que hace. Sí, sí, sin duda. Eso también nos estimula mucho, porque a veces vas a ver a una persona y dice, a mí me viene a hacer una nota. Qué sé yo, un chatero, que fue una de las notas, entre tantas, que me quedó grabada. Aquel con vecino del barrio policial, allá al lado Don Domingo, que tiene una familia de trece hijos. Por nombre alguna. Los viejitos estos que andaban enamorados en la plaza, la verdad, que ya fallecieron. Una historia de amor hermosa. Entonces todo eso hace que te reconforte el espíritu y que sigas aprendiendo. Yo siempre dije que la comunicación, en cualquiera de sus facetas, es servicio, es servir. No servirse, servir. Y ahí está el mensaje, ahí queda. Es la siembra que uno puede sobrellevar siempre y la que es la riqueza que te queda. Yo me acuerdo de aquellos primeros tiempos cuando empecé con mi semanario, que se cumplieron 50 años también en marzo, y lo de ahora, no lo puedo creer. Y qué lindo poderlo vivir, ¿no? ¿Tienen muchas historias que contar? Sí, sí, son inagotables. Porque yo digo que en cada persona hay una historia.